Este humilde conductor de Barranquilla es el orgulloso padre del primer jugador colombiano en la historia de la NBA. Es algo increíble, algo que yo jamás pensé vivir, pero ¿qué le digo? Me siento muy orgulloso, satisfecho, contento, alegría inmensa. Mejor dicho, duré casi varios segundos ahí sin habla porque fue una sorpresa. Al principio hubo dudas de dejar salir a Jaime a los Estados Unidos. A los hijos y siempre y cuando sean para bien. En medio de tanta emoción solamente queda algo por decirle a su hijo. Bueno, hijo, para adelante, para adelante, siga luchando.